hola soy manu nieto y yo digo gonzález y eso es semáforo tricolor estaba en tres o dos a ver que era uno de tres o sea tenías opciones tenías un 33% es espectacular sí hombre pero es que ha dicho segunda red no ha dicho segunda barra primera red y claro cuántas temporadas ha jugado en la andorra en segunda división primera red es la pregunta otra vez que la cierto vamos venga empate muy bien empate bueno queda otra queda otra es que no sé si no sobrao voy sobradísimo sobradísimo a ver es que solo he metido uno empate tiene la presión sobre tu hombro vamos al castellón venga va me la dejo el 4 yo creo que me la sé qué pena tú también hubieras fallado pero está todo aquí después de perdido de más da como no te lo vas a ver tío eso es que no ve fútbol a ver contestamos para Islas Central o sea que si Andorra gana un partido y encima va a reconcentrar es poco probable o no 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 ¡Gracias!